Bienvenidos al módulo de herramientas de intervención desde las terapias contextuales o terapias de tercera generación. En este recurso multimedia de la semana 2, desarrollaremos el uso de metáforas en la terapia de aceptación y compromiso. La terapia de aceptación y compromiso es un enfoque novedoso de tercera generación, fundada por Stephen Hayes y presentada en el libro de terapia de aceptación y compromiso que desarrollaron Hayes, Strohal y Wilson, y argumenta que el trastorno de evitación experiencial es el principal causante del malestar psicológico en los seres humanos. Este trastorno se explica como la experiencia que la persona puede tener de evitar progresivamente diferentes experiencias y la posibilidad de poder conectarse con su vida de manera más trascendente por el hecho de poder reducir el malestar psicológico que puede estar experimentando por diferentes circunstancias o síntomas. Esto lo lleva a constantemente tomar decisiones que lo alejen de sus valores más profundos y que poco a poco incidan en la experiencia de malestar que la persona pueda tener, ya que no solamente se aleja de la experiencia de experimentar los síntomas en toda su intensidad, sino además de las cosas que pueden hacer valiosa la vida de la persona. Esta terapia se sustenta en seis procesos de cambio que son el objetivo del abordaje terapéutico, poder mover a la persona a través de cada uno de estos seis procesos, y que pueden llevar a que la persona se aproxime a la experiencia de vivir una vida valiosa, incluso en la presencia de sufrimiento o malestar. En palabras sencillas, las metáforas son construcciones literarias que se usan como parte del lenguaje cotidiano. Tienen como objetivo facilitar la comprensión al sugerir una comparación de un objeto o de un concepto con una palabra o con alguna expresión que no lo denote literalmente. El empleo de metáforas está bastante difundido como estrategia terapéutica a lo largo de diferentes entes corrientes y desde los inicios de la psicoterapia. Sin embargo, en la terapia de aceptación y compromiso se les da un lugar privilegiado en los protocolos, ya que al ser una técnica que no es invasiva, que no es directiva, puede permitir que el paciente pueda experimentar una cercanía con ciertas experiencias de manera ajustada a su problema y a sus síntomas y dificultades, y que se le pueda plantear una solución alternativa a estas dificultades a través de la narración y las características propias de una metáfora. Para que podamos considerar una metáfora útil en el ámbito terapéutico, es necesario que cumpla con algunas condiciones muy básicas. En primer lugar, debe ser una metáfora comprensible. Debe ser capaz de poder adaptarse a las necesidades y a las capacidades de cada paciente. No es lo mismo utilizar una metáfora, por ejemplo, en el trabajo con niños, que en el trabajo con adultos. Se tiene que respetar el nivel de inteligencia de la persona, se tiene que respetar el nivel de comprensión y abstracción que también tiene la persona. Hay metáforas que son muy sencillas, que son comparaciones simples entre dos conceptos, pero hay metáforas que son más complejas, que implican un cierto nivel narrativo, que implican una cierta dificultad en la comprensión. Es importante saber que la metáfora que estamos utilizando para el paciente que tenemos al frente tiene que estar adaptada a su nivel comprensivo. También debe ser algo que el paciente pueda encontrar similar a su experiencia de vida. Puede ser algo que permita que el paciente se identifique. Y en ese sentido, el uso de metáforas se enriquece de una comprensión previa del paciente, porque de esa manera, a través del conocimiento que tenemos de sus intereses o de diferentes eventos en su vida, nos es mucho más fácil encontrar cosas que puedan sentirse cercanas a él. De alguna manera, tiene que haber una correspondencia entre el problema que está presentando el paciente y que queremos abordar a través de una metáfora, y la experiencia que se describe en la narración de la misma. Los escenarios, los momentos, los problemas, las dificultades que se encuentran dentro de la metáfora, tienen que ser un reflejo de lo que el paciente puede estar presentando. Ciertamente no un reflejo literal, porque la idea de la metáfora es poder plantear un escenario distinto, alternativo y sin embargo cercano, pero lo suficientemente correspondiente para que el paciente pueda rápidamente generar una asociación natural con su propia experiencia. En las metáforas se debe establecer una estructura clara de acción. Debemos tener distintos momentos, una conceptualización del problema, las primeras estrategias de solución que aparentemente no logran el resultado, y finalmente la alternativa que estamos ofreciendo. Y esa sería la última característica, que es que las metáforas siempre tienen que tener una solución al problema. Tienen que plantearte la posibilidad de una solución. Esta solución podría ser explícita o implícita. Se podría dejar como una experiencia que el paciente pueda descubrir por sí mismo y llegar a una conclusión a partir del escenario que tú le planteas, o puede estar de manera más explícita presente como parte de la narración de la metáfora. Distintas corrientes terapéuticas tienen metáforas, y de hecho la corriente de la terapia de aceptación y compromiso tiene libros que desarrollan diferentes metáforas adaptadas de las mismas metáforas que utilizaba Stephen Hayes en sus primeros libros, a través de distintas experiencias de otros terapeutas de la corriente de aceptación y compromiso, que han ido aportando diferentes aproximaciones metafóricas a los procesos de cambio y a los conceptos importantes relacionados a esta terapia. Es importante que el psicólogo pueda tener cierta facilidad para elaborar sus propias metáforas y adaptarlas a las circunstancias particulares de cada uno de sus pacientes. Si bien es bastante fácil tomar una metáfora que ya exista y tratar de ajustarla o adaptarla a las características de mi paciente, y es lo que muchas veces hacemos, ciertamente se enriquece el proceso en la medida en que yo demuestro a través del uso de una metáfora, no solamente que tengo la capacidad de entender y conceptualizar el problema de mi paciente, sino además que soy capaz de conectar con él y con su propia experiencia a través de una situación metafórica. Algunos pasos para poder crear una metáfora que nos pueda servir en el uso terapéutico, sobre todo cuando quizás no tenemos metáforas disponibles para poder explicarle al paciente algo que queremos conceptualizar, vendrían a ser los siguientes. En primer lugar, se debe identificar de forma completa el problema. Se debe caracterizar cuál es la naturaleza del problema de nuestro paciente, en qué proceso de cambio, si hablamos de la terapia, aceptación y compromiso, estamos queriendo incidir o estamos queriendo de alguna u otra manera centrar la atención. ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es la dificultad que genera? ¿Y qué malestar está de alguna u otra manera generando en la vida de la persona? En ese sentido, se tienen que definir sus partes estructurales. Y que esas partes se traduzcan en personajes y situaciones específicos que pueden ser parte de nuestra metáfora. Quizás algunos escenarios se pueden ir generando. Quizás algunas personas que van a jugar un rol dentro de la metáfora pueden comenzar a aparecer. Lo tercero sería encontrar la situación que pueda corresponder al máximo con la que se da en el problema. Si es un problema de evitación, encontrar una situación análoga. Si es un problema de excesivo control, lo mismo. Y que esa situación pueda ser el reflejo de lo que en la vida del paciente está generando las dificultades que aparentemente está trayendo a consulta. Lo siguiente sería considerar la solución que tiene el problema psicológico. Si yo saliera un momento de la metáfora y nos centráramos en la intervención, ¿qué es lo que yo haría a nivel de procesos psicológicos que estoy estimulando y ante los cuales estoy interviniendo? Porque esa claridad de lo que yo haría como terapeuta es lo que me va a permitir adaptar eso a una solución dentro de la estructura metafórica, que sería el último paso. Ya que acomodar la solución a la estructura y la narración de la metáfora e introducirla dentro es el paso final. Es lo que de alguna manera puede dejar el impacto en el recuerdo y en la memoria del paciente. De preferencia, es bueno que las metáforas incluyan imágenes mentales nítidas, claras, que puedan permanecer en la memoria de largo plazo del paciente y que puedan continuar estimulando esta comprensión distinta de sus dificultades a través de la figura que hemos generado. Y si es posible utilizar el humor, ciertamente es algo que termina de integrar la información y deja un recuerdo mucho más duradero. Ahora vamos a desarrollar un ejercicio de aplicación de una metáfora que es la metáfora del barco y de la tormenta. Les voy a pedir que vean el siguiente video en el cual se nos va a desarrollar los diferentes elementos de esta metáfora. Es una metáfora adaptada del propio Stephen Hayes en uno de sus libros iniciales y que hace una referencia importante a la experiencia de una persona que puede estar pasando por un proceso de ansiedad. Quiero que lo escuchen y luego podemos identificar algunos de sus elementos. Ahora que hemos escuchado esta metáfora, quiero que nos centremos en entender distintos momentos a lo largo de nuestra escucha de toda esta narración compleja, que tiene ciertamente diferentes momentos, diferentes situaciones. Lo primero que quiero que reconozcamos es de qué manera esta metáfora ha podido hablarnos a nosotros mismos. Suele ser, cuando utilizamos una metáfora que ciertamente puede estar adaptada a las necesidades particulares de nuestro paciente, no es poco común que nos pueda interpelar también a nosotros, ya que en tanto seres humanos compartimos una experiencia común. Entonces, lo primero que quiero que ustedes vean es cómo esta metáfora, a través de sus personajes, a través de sus situaciones y los escenarios que de alguna manera generó en nuestra imagen mental, puede haberte hablado a ti en manera particular, puede haber activado ciertos recuerdos, puede haberte hecho descubrir de qué manera estás enfrentando algunas situaciones y te puede haber cuestionado, porque creo que ciertamente ese primer nivel de análisis es importante y básico para poder conectar con lo que un paciente podría estar experimentando si nosotros utilizásemos esta metáfora en consulta. Una vez que hayamos hecho eso, el segundo momento es pensar en alguno de nuestros pacientes al que esta metáfora nos haya podido hacer referencia. Quizás hemos encontrado a lo largo de las diferentes narraciones que eso nos hablaba de alguno de nuestros pacientes de manera particular, que veíamos quizás en el personaje en la balsa o en el barco a alguno de nuestros pacientes en algunas de las circunstancias que les ha tocado vivir, quizás en algunos momentos en los que la barca podía estar pasando por más tormentas o podía estar surcando los mares más calmos, es que pensamos en alguna situación terapéutica con algún paciente que tuvimos que acompañar a través de esos procesos y que de alguna manera nos active esa capacidad de la metáfora de poder evocar información y recuerdos con suficiente claridad. Finalmente, como un tercer momento, quiero que cada uno de ustedes piense cómo podría usar esta metáfora y qué interpretación le podría dar dentro de su corriente en particular, dentro de su forma de hacer psicoterapia de manera particular. Si yo tuviese que utilizar esta metáfora de manera indistinta con uno de mis pacientes, ¿cuáles serían los elementos que yo podría interpretar? ¿De qué manera puedo darle razón a estos elementos para generar una narrativa cohesionada de explicación de un síntoma, de un problema o de alguna dificultad? Dentro de la terapia de aceptación y compromiso, esta metáfora podría ser útil para introducir algunos conceptos como el concepto de aceptación ante las circunstancias que yo no puedo cambiar o que yo no puedo controlar, la capacidad de estar atento al momento presente, que de alguna manera se ve simbolizada por el hecho de mantener la presencia en el barco y la dirección hacia aquello que para nosotros es importante. Y precisamente viene también el concepto del compromiso con la opción comprometida, que es no perder la dirección incluso a pesar de que los mares comiencen a sentirse mucho más movidos. Eso es lo que le permitiría al paciente poder entender que van a haber dificultades, van a haber movimientos que quizás puedan hacernos sentir en alguna circunstancia más o menos ansioso. Ciertamente creo que esta metáfora en particular es bastante representativa de lo que podría experimentar un paciente con episodios de ansiedad perturbadores y frecuentes. Y precisamente por eso podemos entender lo poderosa que puede ser el uso de estas metáforas que llevan al paciente a mirar las cosas desde una perspectiva distinta y desde esa perspectiva poder lograr una comprensión más adecuada de sus dificultades y más útil para los objetivos terapéuticos que podemos estar persiguiendo. Ahora, para generar una autoevaluación de lo que hemos aprendido, quisiera dejarlos con la siguiente situación. Imaginémonos que se presenta un paciente con la siguiente dificultad. Es un paciente que cada vez que experimenta ansiedad, tiende a postergar sus responsabilidades, ya que se abruma y trata de distraerse para no tener que lidiar con estas preocupaciones. Sin embargo, esto tiende a generarle más ansiedad en el largo plazo y no sabe qué hacer. ¿Qué metáfora ustedes podrían generar con los criterios que hemos compartido el día de hoy para poder sugerirle al paciente que pueda enfocar su problema desde una perspectiva distinta? Finalmente, a modo de cierre es importante resaltar algunas ideas. En primer lugar, que el uso de metáforas es sugerido como una estrategia no directiva, respetuosa, que puede ayudar a que el paciente se aproxime a sus dificultades de una manera distinta. La terapia de aceptación y compromiso promueve de manera particular el uso de metáforas como una intervención terapéutica frecuente para agilizar los procesos de cambio que son el objetivo de este tipo de terapia y poder fomentar la introducción de nuevas soluciones frente a los problemas complejos que puede estar presentando nuestro paciente. Y finalmente, entender cómo preparar una metáfora y ponerlo cada vez en práctica puede ser útil en nuestro abordaje de diferentes situaciones ya que puede ayudarnos a adaptar nuestra metáfora y la posibilidad de introducir nuevas metáforas a las necesidades específicas de cada uno de los pacientes que nos toca poder acompañar. Les agradezco por su tiempo y espero que tengan un excelente día. Gracias por ver el video.